Buenos días niños, bienvenidos al primer grado. El día de hoy vamos a estudiar la cultura chavín en el curso de personal social. Hemos trabajado la semana pasada en la cultura caral, la primera cultura, la más antigua de América, y hoy día nos toca trabajar otra cultura que también es antigua, la cultura chavín. Hace muchos años, se creía que esta era la primera cultura que había aparecido después de que los primeros hombres llegaron a América, después del poblamiento de América, pero pasó a un segundo plano cuando se descubrió hace poco la cultura chavín. Ahora vamos a ver cómo es que el pueblo de Chavín, a qué se dedicó, cómo vivió, de qué, cuáles fueron los recursos que se utilizaron, qué sembraron, qué nos han dejado hasta el día de hoy. Para ello vamos a trabajar con una presentación para poder explicarles. A ver, vamos a salir de aquí, vamos a dejar de compartir, vamos a usarnos la cultura chavín. Aquí está listo. Muy bien. Empezamos. La cultura chavín. Miren, la cultura chavín es una de las culturas más antiguas, ¿no? Considerada una de las culturas más antiguas acá en el centro de nuestro territorio. Chavín proviene del quechua chau. ¿Qué significa? El quechua significa en el medio. ¿Por qué? Porque está en el medio, casi en el centro de nuestro país. Abarcó mucho, se extendió una buena parte en lo que es la costa, parte de las sierras, incluso también las sierras. ¿Ya? Esta cultura, este pueblo, estaba dirigida, al igual que la cultura caral, por los sacerdotes. Ya se creía que cuando eran las personas más ancianas, y se creía que ellos tenían más sabiduría. Por eso se les exposía a ellos como sacerdotes. ¿Por qué? Porque las personas más antiguas tenían mayor conocimiento. Eran politeístas. ¿Qué quiere decir politeístas? Que tenían varios dioses. No como nosotros que tenemos a nuestro Dios Padre y al Hijo Jesucristo. Tenemos, ellos tenían muchos dioses. Tenían muchos dioses. ¿Ya? Vamos a ver. Ubicación. Vamos a ver la ubicación de la cultura Chavín. Se desarrolló en el departamento de Angra. Su centro principal fue Chavín de Guanta. Ya, fue un templo. Fue descubierta, ¿por qué? Por Julio César Tello, que es considerado como el padre de la arqueología peruana. Él es Julio César Tello. Considerado como el padre de la arqueología peruana. Vamos a ver, arquitectura. Construyeron grandes templos para sus dioses. Su principal templo estuvo ubicado en Chavín de Guanta. ¿Ya? Y ellos iban y adoraban a sus dioses. Muy bien. Además tenemos, agricultura. Acá en la agricultura construyeron grandes canales de irrigación y reservorio de agua. Se cree que ellos también cultivaron el maíz, la papa, la quinoa, la calabaza. Ya, ¿ya? Para que había tiempos donde no llovía. Entonces ellos hicieron por eso grandes canales de irrigación para la temporada de estasis de lluvia. Y en esos lugares también hacían reservorios. Es decir, tenían como unos canales, como unos reservorios para que puedan ahí contener el agua. Así como unos tanques, que ahora tenemos tanques en las casas, para que cuando no haya agua, ahí igualito. También ellos tenían unos reservorios, unos tanques de agua para el tiempo de estasis de lluvia. ¿Qué más tenemos? La cerámica. Fue monocroma y tenía forma globular. Miren la forma que tienen estas cerámicas. Estos eran unos recipientes donde ellos, de estas botellas, se podría decir, podían beber agua. Miren las formas que tienen. Forma globular porque tienen forma circular, una redondeza, ¿no? También tienen diseños. Estas cerámicas tienen diseños. Diseños. Algunas son lisas. Pero por lo general tenían diseños de animales como el mono, como la serpiente, como las aves también. ¿Por qué? ¿Por qué tendrían estos animales, monos? Porque cree que también ellos llegaron hasta la selva. Y en la selva, ¿qué animalitos hay? Hay aves y hay monos, ¿no? Entonces, por eso es que sus dibujos, sus figuras tienen dibujos de animales. Han representado en sus cerámicas los dibujos de los animales. La escultura. Una de las esculturas que hay en la cultura chavín son las cabezas clavas, ¿ya? Que se puede decir que las cabezas, antes había muchas más cabezas clavas en diferentes formas. Pero hubo un aluvión en Huaraz. ¿Y qué sucedió? Que se derrumbaron, se desaparecieron. Y quedaron, ahora se puede apreciar solo uno. Si ustedes van de viaje a Anca, a Huaraz, ustedes van a ver solamente que hay uno. Miren, y esta cabeza clava está en sus paredes. Y miren, tiene rostro, tiene ojos, ¿no? Entonces, otra escultura que también se puede ver es la estela de Raimondi. Acá, si ustedes logran apreciar, tiene el cuerpo de una persona. Pero también hay diseños de serpientes, ¿no? Rostros como de felinos. También tenemos el obelisco de Tello. En el obelisco de Tello, encontramos figuras de personajes desdoblados lateralmente. O según la percepción, se podría considerar que son dos personas a lo largo de todo el obelisco, ¿no? Tienen, mide casi tres metros de altura. Y tienen, tienen representaciones de animales. ¿Qué más tenemos por aquí? El lanzón monolítico. Tiene la forma de un inmenso cuchillo. Acá está, ¿eh? Tiene la forma, todo esto es en piedra. ¿Ya? Tiene la forma de un inmenso cuchillo. Y representa un dios felino con rostro humano, con garras y serpientes y cabello. Ya se ve. Si logramos ver, tiene por acá su boca. Y así, todo esto es en piedra. Los colores que usaron ellos han sido monocroma. Esto quiere decir que utilizaron solo los colores negro o gris, o el color de la piedra. Ya no han tenido color rojo o verde. Ellos utilizaron solo estos colores. Muy bien. Metalurgia. Vamos a ver. Trabajaron el oro, la plata y el cobre. La metalurgia quiere decir lo que han trabajado en metal. A ver, tenemos por acá. Ellos también, se puede decir que han dejado esto, joyas como los brazaletes, pectorales, anillos, origeros. Mejor rápido la imagen. Ahí está. Muy bien. Y esta es la cultura chavina. Vamos a ver, vamos a hacer algunas preguntitas, ¿ya?